Casi en agonía, a tus pies rendidos, vengo a expresarte amor, amor amada mía, por esos ojos abiertos que me fascinará un día, por ello tengo el alma, mi alma entristecida, por ello tengo el alma, mi alma entristecida. Ellos me tienen loco, por ellos vivo sufriendo, nunca he amado tanto, y sé que me quedo tanto, se calmará un día, cuando se creen mi llanto, con tus besos de amor, ay, con tus besos de amor. Ellos me tienen loco, por ellos vivo sufriendo, nunca he amado tanto, y sé que mi quebranto se calmará un día, cuando se creen mi llanto, con tus besos de amor, ay, con tus besos de amor. ¡Suscríbete al canal!